Para trascender, la Universidad de Quintana Roo ya debe ser autónoma, afirmó la candidata a la rectoría, Nancy Angelina Quintal García, pero reconoció que eso no significa ser independiente porque requiere de la federación y Estado por el financiamiento que aportan para su funcionamiento, aunque ha faltado impulsar estrategias para la generación de recursos propios mediante la plantilla de personal capacitado y calificado a través de desarrollo de tecnologías, prototipos y propiedad intelectual, por mencionar algunos. Por eso se requiere que en la rectoría de la UCRO se designe a un académico con capacidad de gestión y toma de acuerdos, de lo contrario, la evolución de la institución se trastocará, aseveró. La investigadora dio a conocer que pertenece a la UCRO desde 1996 y cuenta con capacidad, experiencia y respaldo de la base trabajadora para ocupar dicho cargo, porque paralelo a ello, realiza trabajo comunitario y fomenta las bellas artes, lo cual le ha generado simpatía.